La sombra de la noche se agilanta y un silencio majestuoso viene en toda la ciudad. Alamos lentamente en la bohemia, la baluna se detaca en un barrio popular. Se escucha el cordoneal de la guitarra y un arbol de sobremurio nos ha invitado a cantar. Dos voces de narra y de alegría de que voy en los bajones de esta canción sin igual. Cerenada, cerenada, que he traído a mi mesa. Cerenada, cerenada, que he traído a mi mesa. Cerenada, cerenada, que he traído a mi mesa. Cerenada, cerenada, que he traído a mi mesa.